Danza Kuduro Las manos arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro No descanses ahora, que tu solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quemas por dentro y lento te convierte en tierra Con la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro No descanses ahora, que tu solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro Kuduro, balanza que es una locura, morena ven a mi lado, nadie va a ficar pelado Quiero perderse Kuduro, balanza que es una locura, morena ven a mi lado, nadie va a ficar pelado Oye 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 oye, es pa' quebrar Kuduro, vamos danza Kuduro Oye 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 oye, se llama Moreno, lo irá ven va a pensar Kuduro Hoy, 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 la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza tu duro, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza tu duro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza tu duro, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza tu duro. Cintura, balanza que es una locura, morena, ven a mi lado, nadie va a ficar parado, quiero ver mi ser cintura, balanza que es una locura, morena, ven a mi lado, nadie va a ficar parado. Hoy, 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 hoy Danza Kuduro, no te canses ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro, no te canses ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro.